Que se preparen Que las botellas de champaña se disparen Porque esta noche botamos los celulares Los veo a las ocho en el lugar, tira la clave Y no me falle Ya se la saben Que todo un gusto brinda con las amistades Aquí me entran los falsos, solo los reales Quiero copiar hoy, ahora que inicie el de nadie Porque me gustan Cuando me enfiesto saben que es lo que pasa Son varios días que no regreso a la casa Me voy al party, 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 party Bien equipado con toda la plebada Dando baja un billetón Tengo morrisas que lo que diga jalan Y están al puro tensor Pidan lo que quieran, que nadie se aguita Me vale verga yo traigo pa' quitar De uva, de fresa, que sea lavadita Y que se aporten historias mi hijita La plebe loquita cuando me acelero Pero hoy bien loco yo aviento dinero Se ponen de espalda la toma del palo Si suena benito le dan hasta el suelo Que se preparen Que las botellas de champaña se disparen Porque esta noche botamos los celulares Lo veo a las 8 en el lugar Tiran la clave Y no me fallen Ya se la saben Que todo un gusto brinda con las amistades A quien entran los falsos, solo los reales Quiero un copiado y ahora que inicie el desnado Para me gustarle Y puro grupo arriesgado plebes Y su compa el gordo Arce Pa' donde va a ser el after o que? Pa' donde sea menos pa' la casa viejo Ya ando bien loco Lo que le sigue de loco No, no va algo ergo pa' la risa No, no va algo ergo pa' la risa